Apagamos el ser mami pa' que nadie nos joda Con el baby todo el interior quiero quitarte Fumamos, chingamos mientras nos pasan las horas Y que cada noche sea así Nos conocimos por el Instagram Y ahora sube fotos que mis cel se tiran Muchos le comentan y ninguno le dan Baby, muchas como tú ya tienen OnlyFans Contigo mami yo decidí Siempre fumo solo y contigo la aprendí Me tiro el humo esa churi encima de mí Me pregunto si quiero acción y claro yo dije que sí Quiero amajarte porque mami que yo soy así Imagina que tú eres Beyoncé que yo soy JC Sí, me gusta así, nena como tú no, y eso yo lo descubrí Hoy quiero robarte, le abro el carro y paso por tu casa Con un ron en el amenaza, espérame arreglar Lo bueno es que ella es mayor de edad Dale, ni más chula sin maquilla Apagamos el ser mami pa' que nadie nos joda Con el baby todo el interior quiero quitarte Fumamos, chingamos mientras nos pasan las horas Y que cada noche sea así Nos conocimos por el Instagram Y ahora sube fotos que mis cel se tiran Muchos le comentan y ninguno le dan Baby, muchas como tú ya tienen OnlyFans Singa, me gusta como mata Es una diabrista, yo la considero gata Cuando se me sube encima siempre me la saca Me satripó, lo ponen en sesos de taca Esta noche, mami, yo quiero repetir Me gusta como se ve ese culo en panty Se me acercó y un labio le mordí Me dijo si quiero decir claro, yo dije que sí Hoy quiero robarte Le abro el carro y paso por tu casa Con un ron en el amenaza Espérame arreglar Lo bueno es que ella es mayor de edad Dale, ni más chula sin maquilla Apagamos el ser mami pa' que nadie nos joda Con el bebito en el interior quiero quitarte Fumamos, chingamos mientras nos pasan las horas Y que cada noche sea así Yeah, diamantes, bitch Esas son experiencias, vivencias que le han pasado en la vida Yo sé que a ti te gusta, mami, que yo te dediqué estas canciones Tú sabes Diablo, qué maldita Ya tú sabes Pa' la próxima hablamos Diamante, bitch Haciendo lo que siempre ha querido Chau Chau ¡Gracias!